Buenas tardes. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias, gracias, gracias. Venga, aparte de los dos. No, 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 no. Pero esto se lo es muy asunto, ¿no? Sí. y la última la parte de regal, ya la pusimos en regal ¿qué tiene la de los pobres? ¿está en la calle? el libro el libro el libro yo tengo otro ¿eh? puedo hacer una foto el libro el libro el libro